¡Ahhh! 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 Pedí por favor que me rompan mi contrato. ¿Por qué? Porque sí, mi amor, quiero viajar. Es verdad, ya quieren que... ¡Loco, mira, te voy a decir algo! ¡Ah! ¡Puede, ahí nos frenamos! Porque yo, yo, o sea, necesitaba un trabajo así, como que me pusiera en órbita. Porque pregúntale a Jeremy, yo antes lo que viajaba cada fin de semana. Y tú sabes que el demonio es tan malo que él sabe... ¡El demonio sabe! ¡El demonio sabe! Cuando yo no podía viajar no tenía ni un poco de contrato. Y ya que tengo que viajar obligatoriamente, tengo contrasto. Y mucho. Yo viajaba a pila. Así es la vida, de caprichos. A veces buena, a veces color. Mira, yo lo voy a decir aquí, yo me tengo cooperado del oído en octubre. ¿Del oído? Sí, tengo esto, me nació ahí, que es por el timpano. Mirenlo ahí, que me lo tengo cooperado otra vez. Y tengo que arreglármelo del aparato, porque me van a incrustar uno. Y yo me tengo que ir a pasarme a Nueva York, porque aquí no lo hacen. Si yo no tuviera trabajo, yo me voy a morar hasta ahora, me voy a morar operado. Y yo me tengo que ir en octubre. Con el trabajo internacional. Sí, con el trabajo de mami, gracias a Dios. Porque ahí hace costoso. ¿Eh? ¿El doctor? ¿El doctor? ¡Ay, señor! Pero yo me tengo que cooperar de eso. Te vamos a ponerle a la plaza de la bandera. Porque esa bola sigue creciendo ahí, lo que eso me da miedo. Esa bola. Y a mí me la sacaron hace pila y volví a crecer. ¿De sacar la bola? El queloide, loco. Me lo tengo que sacar otra vez. Pero eso fue por tú hacerte tu areta y tú lo sabes. ¡No! Eso fue una infección que cogió, porque fue ahí que yo me hice tu areta, que me iba a salir otra vez. ¿De acuerdo? Lo queloide. La gente está comiendo, la gente que está comiendo buen provecho. ¡Qué envidia! ¡Ay, mañana a ver la bola de Carlos Durán, que se casó ya por fin! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Sí, miren! ¿No sabían que una noticia que cautivó al mundo? ¿Qué pasó? Fue que el presidente... ¡John Biden! ¡John Biden! ¿Qué le importa? ¡Yo! Renunció a la presidencia. Hay que renunciar. ¿Mi presidente? ¿Renunció? Tú sabes que me parece bien esto. Ahora, dice que es por presión. No, tú sabes que yo se la voy a dar a Joe Biden. Realmente yo no... I don't even know what's going on. Yeah. I don't even know what's going on. What happened. Pero yo siento que él no luce bien. Él luce un poco retrasado como enfermo. No sé si es la edad, si tiene alguna enfermedad secreta que no quieren comentársela al público, a los residentes como yo y ciudadanos. ¿Tú eres residente? No, tú. ¿Y todos? ¿Qué se siente con quién? Realmente siento... ¿Cómo la vaina puso? ¡Cásate conmigo! Pero yo siento que está bien que él haga eso. Ya, como quiera, Trump se lo metió en un bolsillo. ¡No! ¿Qué es Trump? ¿Qué sabe lo que pasa? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa? Que Trump... Dame otra cosa que él no tenía. Que Trump pensaba mucho también en los inmigrantes. Trump tiene una cosa ahora. Para la gente... ¡Dame mi carne! ¡Ay, don! ¡Dame mi carne! ¡Dame mi carne! ¡Dame mi carne! Que Trump tiene una cosa para la gente que estudia que le va a sacar como los papeles más fáciles. Es otra cosa que lo hizo como ganar y ganaba más puntos. Porque hay muchas personas que lamentablemente estaban ilegales. Te entienden allá. Ahora, si tú quieres estudiar, tú vas a tener oportunidad de trabajo, de empleo y de poder vivir allá. ¿Te entiendes? Sí. Porque ahora mismo, si tú no tienes una visa de estudiante, tú no puedes vivir allá. Tú no puedes trabajar. Dime tú. Correcto. Y todo. Gracias. Ahora, por esa misma línea. Si tuviéramos una máquina de tiempo... Harta de estar bien. ¿Sabes que hay cosas que han pasado que uno quisiera que no pase? O que pase diferente. Bien. Si tuviéramos una máquina del tiempo, ¿qué episodio de tu vida cambiarías? El de ser gay. ¿Real? ¿Qué? Es que eso no fue un episodio de tu vida. Tú naciste así mismo. Yo no nací así. Así no se nace. Ah... ¿Así no? José... Tú decides serlo. Ah... José, tú... Entiendes que se nace... Yo lo decidí. A mí me gustó. Y yo lo decidí. Pero si yo quiero, yo puedo cambiar. O sea, tú sabes que yo te voy a dar un consejo como amigo tuyo que soy. A veces no todo lo que uno piensa se dice. Y tú sabes que tú eres de la comunidad y tú tienes personas de la comunidad que te siguen. Ok. Y tú no concordar. O sea, no es que tú tienes que aceptar todo lo que... La propuesta que ellos tengan o las creencias. Pero hay cosas que tú te contradices tú siendo de la comunidad. En que yo me contradigo. Tú sabes muy bien que eso no se... No se... No se decide. Pero es que esa es mi forma de pensar. José, tú sabes que está mal. Y te contradices. No está mal. Para ti está mal, pero para mí no. Ok. Está mal para ti ahora, pero te busco una entrevista que te hiciste hace par de meses que no estuvo mal para ti. Mi amor, yo dije que estaba mal. Tú lo puedes buscar. Tú tienes que coordinarte. Yo lo que me... Me coordiné con el matrimonio. Fue con el matrimonio. No, tú sabes que hay muchas cosas que tú te descoordinas diario. Vaya ahora. Hoy él dice sí. Mañana dice no. Y dice mañana que él no dijo sí. No, tú lo que está esquizofrénico. El 28 debería abrirse. Y todo. Yo creo que eso es porque tú, José, no has probado... Ay, Dios. A ti se te olvidó que Galletas Max tiene una... Se te olvidó que Galletas Max tiene una galleta para canto. Claro, claro. No te olvides de probarla. Si quieres más... No, no, no. Recuerda. Claro. Si quieres más... Mereces Max. Él me la hizo de mentira. De mentira. De mentira. De mentira. Ya, oye, wey. Ya, ya, vamos. Es todo el día, wey. Es mi primera chamba. Mi primera chamba. No, pero... Oye. Primer día. ¿Qué pasa, wey? José, José. ¿Por qué tú quieres cambiar ese episodio? No, o sea, lo que pasa es que yo quiero tener a mi hijo y eso, loco, pero es que es difícil, wey. Ay, pero que está muy caro la terminalización artificial. Tú estás en contra del aborto de parejas homosexuales. Explícame esto. ¿Qué? Lo que me refiere es de huevo. Cómetelo. Sancocha, lo cómetelo. Oye, escucha de que coma la vaina. Obviamente, oye. Espérate que fundí. Vamos de nuevo. Tú estás en contra. Estábamos hablando de hijos. De la adopción de una pareja homosexual. Es que mira. Mira. En verdad, en verdad, en verdad. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo porque si tú le puedes dar una calidad de vida a una persona. Él ni sabe lo que habla. Claro, porque mira, hay gente adoptiva que adoptan a la gente y lo maltrata. Si tú le vas de una calidad buena de vida, tú estés en una persona del mismo sexo y lo vas a dejarse libre. Tú lo puedes hacer. Porque dime tú, yo prefiero que esa persona esté con una persona del mismo sexo, una pareja, a que esté en la calle pidiendo dinero. Hay gente que no lo va a aceptar y que va a decir después, porque mira, el hijo de Ricky Marti apareció los otros días con una soña pinta y eso. Y la gente está diciendo que por qué a los Ricky Marti el niño salió gay. Pero dime tú, por lo menos el niño salió educado y puede ser lo que él quiera. Hay gente que estén en la calle robando, vendiendo, metiéndose droga, Dios no quiera. Pero dime tú. Dios mío, Dios mío. ¿Y cómo se dice? Gadro. Ah, no se puede decir eso así. Mira quién está ahí, José. Mira quién está ahí. Me tú no haces cosas ilícitas. Entonces dime tú, loco, si tú le vas a dar una educación buena o tú lo vas a criar bien, tú lo vas a poner en su colegio y todo eso, tú lo puedes adoptar. ¿Por qué dímeme tú? Hay gente que dime. Ahora, ¿tú ves bien el hecho de que un niño crezca con dos padres? Sí, ¿qué haces? ¡Pero estoy preguntando! O sea... ¡Bárbaro! Por todo lo que digo, Tomás. Yo me tengo que responder eso. Mira, realmente se dice por como, ¿verdad? Maki, porque en esos países es esa pregunta y lo que se te ríen en la cara, porque este país todavía está muy cerrado. Si hay personas que tienen su familia, yo he conocido personas que niños se han criado con, por ejemplo, con dos madres y yo entiendo que le haga falta como la parte paterna y todo eso, pero mi amor, si tú vas a ser infeliz, haz lo que te haga feliz a ti. Tú no tienes que estar mirando lo que haga el otro, lo que no. Si yo decido que por el resto de mi vida yo voy a estar con una mujer y yo quiero quedar embarazada, hay muchísimos lugares que tú puedes ir. Ahora, ¿quién me va a poner a mí en contra? Nadie. Si tú eres feliz haciéndolo, hazlo. No te lleve ni de familia ni de nadie. Correcto. Usted haga lo que usted le haga feliz porque ya su familia fue feliz. Punto. Exacto. Tú sabías que mi mamá todavía no apoya eso. ¿El qué? Eso. ¿Que tú eres de la comunidad? No, mi mamá no apoya eso. ¿Y cómo? Ay, mi amor, ¿puedo corroborar? Corroborar. Corroborar. Al principio, sí me chocaba mucho porque mi mamá es como mi mejor amiga y en ese tiempo me dio en realidad pila de duro. Yo decía, Dios mío, yo no hablaba con mi mamá, yo era un buen tiempo sin hablar con mi mamá. Pero realmente, ahora ella como que lo asimila pero no lo acepta. Ah, igual que mi mamá. Ella no va de acuerdo con eso. Pero mi amor, ya mi mamá hizo lo que tenía que hacer. Mi mamá optó por su felicidad. Si mi felicidad yo estaba con una chica o con un chico, con un trans o con un tal o con... Yo lo voy a hacer porque tengo que por mi felicidad. ¿Lo entiendes? Mami así, mami no la acepta todavía. La verdad, mi mamá no la acepta. Y no la puedo presentar ni una novia si yo tengo ni nada. Mami dice que eso es como un espíritu que hay dentro. Es verdad porque mami es muy cristiana. Pero eso es como un espíritu que hay dentro y como que cuando salga yo voy a hacer esto. Mira, tú te imaginas, mira, él dice, ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, tuvimos una llamada. ¿Tú sabes que dijo ese fatal? ¿Qué dijo? Que él tiene fe de que él se vuelva hétero. Mi amor, pero él te va de patillado, antes del nacer, la barriga. ¿Cómo se va a hacer eso? Es una radiografía, es una vaina. Palo que nace doblado no se endereza. se endereza. Tú lo puedes mandar al mecánico para arreglarlo. Simón. Simón, Simón, Vamos con Jeremy. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿qué momento, episodio de tu vida cambiarías? Ninguno. Y todo. Me voy a venir con la costa, todo pasa por algo. Y la persona que soy. Eso no es una costa, es verdad. Eso no es una costa, es que la verdad, bro, yo no te, en mi vida, en mi vida, completamente, no hay algo que yo, que yo me arrepienta de que así, de que, de que, wow. Ah, bueno, un solo. La Puerta, que rompí en Colombia. La Puerta. si yo podía darle el tiempo para atrás, no, mira. Ok, ok. Ese Jeremy, ese Jeremy, Tú no cambiaría nada de tu vida, tú vas a decir que a todo lo que te ha pasado, tú te sientes conforme. Quisiera, Emma, quisiera una máquina del tiempo para yo ir a ese tiempo y volver a vivirlo. Yo quisiera volver a ser niño, loco. Mi infancia. ¿Quiere ser niño? Ayer, tú sabes que ayer en Instagram, en Real, me apareció, dije que todos los muñequitos de Disney, antes, Hannah Montana, Saki Cody y todo eso. Y uno le da nostalgia porque uno era feliz en ese tiempo. Ayer me apareció, y no. Alco Musical, todo eso, A mí me apareció un ticto así con musicatrices de todo ese programa. Ajá. Qué grito yo di. Bro, yo vi uno, el otro día un ring, loco. Unos niños jugando June, loco. Ay, sí, me qué envidia. ¿Qué es lo que es June? ¡Ey, ey! June. Ay, no, no la voy a decir a la propuesta. Álvaro, que es nostalgia. Le digo a Rita, está fuera de cámara. Claro, para que no nos la cojan. Miren. Ah, yo sé cuál es. Ya. Camila, ¿qué episodio de tu vida cambiaría si tuvieras una máquina del tiempo? Realmente, no. Te lo juro. Te lo juro, nadie va a sonar cliché o como que se lo quieran tomar. Pero en verdad no. En verdad no. Que quisiera como que no hubiese pasado. Sí, o esquipiar. ¿Qué pasó? Pero que tú no te acuerdas. Ah, no, yo no lo puedo decir en el aire, yo lloro. Ahí no. No me voy a decir a la cara. Ay, ¿y él qué? Sí, ella no puede, señores, porque no puede estar preparada para hablar de eso. Él que yo sé, él que yo sé. Dios mío, increíble, pero. ¿Tú sabes qué? Yo esquipiaría que yo en un momento, de por Dios, cuando vino el diluvio, la vaina esa. Que se te inundaron los vehículos. ¿Por qué? ¿Por qué yo me dormí, manito? ¿Por qué yo estaba durmiendo? Es que un ejemplo, si tú te hubieses despertado, ¿qué te hubieras hecho? ¡Movelo vehículo! ¿Y para dónde le vamos a ir si se inundó todo? ¿Para el secho? Hasta para una calle que no se inunde los parqueos. ¿Y tú sabes qué iba a pasar? Se te iba a inundar en una calle ajena, no se te iba a inundar en tu casa. Mentira, mentira. Claro. Eso no ha pasado. ¿Tú sabes lo único que te hubieras salvado? ¿Qué? Si hubieras llevado tu carro a Santo Domingo Este. ¿Cómo? Claro. ¿En Santo Domingo Este se inunda, pila? ¿Y dónde que se inundó? ¿Por qué se inundó tu mente fue que se te inundó? ¿De aquel lado no se inundó? No se inundó en nada. En ningún momento yo veía las noticias y decía, guau. No llovió tanto. Es que de aquel lado llueve menos. No, no, no. No es que llueve menos. Es que... No se le llegue a la subrapa. Lo que pasa es... Lo que pasa es... No es la subrapa. No, a mí tú no me atacas. No, no. A mí tú me atacas. Pero tú eres de aquel lado de hablar de disparate que después la gente... No sea el público si le moleste que tú estés acabando a la persona de Santo Domingo Este. Válido. Pero yo te voy a decir algo. Un negro puede decir el negro a otro negro. No es la subrapa, como tú dices. Lo que pasa es que como este es el centro de la ciudad, aquí hay más movimiento. Obviamente hay más basura, se tapa más los contenedores. Los alcantarillados. Pero de aquel lado hay más libertad porque no hay tanta masa de volumen. Jeremy. ¿Entiendes? En verdad. En verdad, Jeremy de aquel lado se hacen unos cargos súper bacán. Mi hermano, pero no se inundan. Adivina qué. En mi casa no hubo inundación. Ese día no hubo inundación y adivina quién se le inundan dos carros a ti. Por estar viviendo de este lado. Ay, lo siento mucho. Mira, el brisal. El brisal. Ay, lo siento mucho. No sé qué perfección tenga de Santo Domingo Este. ¿Cómo es la perfección? Yo no sé. Bueno, hay que ver ahora. ¿Dónde tú vivías? Y la carretera de Mandinga también. Oye, qué lugares que él me está mencionando. ¿Qué pasó con esos lugares? Nada, que tú me estás mencionando lugares bajo mundo. ¿Qué pasó con esos lugares? Nada, tú eres que los acaban de hablar en los Nobel Pop. Por eso el nombre, Nobel Pop. Ustedes son como los pop y esos que andan hablando mierda también. ¿Quiénes? Ay, la comisión. Ey. Pero, ¿por qué usted dice eso? ¿Por qué usted dice eso? Él qué, qué te digo. Ay, mira, de verdad. Porque él dijo que allá llegará su rapa. Tú dijiste que ellas se hacen unos charcos pobodísimos. Dijiste. Es que tú estás criticando a este lado como que de aquel lado no pasa. No, le estoy criticando. Pasa también. Se llama de una realidad que pasa. Y allá estamos diciendo que pasa. La realidad de aquel lado es que no se inunda como este lado. Exacto, pero pasa. Es lo mismo. No es lo mismo. En Miami tú no vas a ver un ratón bailando la 42. Ah, pero en New York. En New York sí. En New York tú lo vas a ver. En New York. Desacatado. Es como la ciruela. A un ratón de eso. Ellos te saludan y dicen es como la ciruela. Pasa. De aquel lado pasa. Vale, vale, vale. Por eso no. Mira, tú me mataste a teléfono. No, tú me mataste a teléfono. Yo, ¿qué episodio de mi vida cambiaría? Ya, no hagas cuenta. En verdad, yo no sé. Yo sé cuál tú cambiaría. ¿Cuál tú cambiaría? Lo digo en el aire para que después hagan reuniones. Mira, mira, como él mira. Tú estás ahorita como él de mira. Ay, Dios mío. Y trato de venir lo más de griscaja posible. Ahorita, ahorita de alguien se cusa en el conocido. Vine así por ahí. Es por ti. Camila se grite mucho. Y por ti ella está viniendo así sin peinar. No, de verdad. Es por ti. Ella está descuidadita por ti. Yo le mando un mensaje. Dejame buscar. Soy Camila. Por ahí. Para acá de los ojos. Mira, déjame ver si lo encuentro un mensaje ayer. No, de verdad. No, es que está muy para arriba y van a ver la otra conversación. Espérate, no voy a buscar aquí, espérate. Guau, la excusa del decricaje, mi gente. No, mi amor. No, 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 no. Por Ale, es verdad. No, porque ustedes saben que yo, a mí no me importa venir como sea. El que me va a acabar me acaba yo estando lo más bella. El reconocido acaban todo el vivo. Todo el que se mueva lo acaban ahí. A mí me dijeron ahora el fey de Shane. El fey de Shane. Yo lo vi. El fey de Shane. eres tan agrio. Pero te dijeron otra cosa buena. Ellos te lo dijeron ahí. No, mi amor. La mila la mejor montada. No, mi amor, yo no. Mi guata está chocada. ¿De qué? No, mi amor. Por Ale, está chocada. Pero no, porque... Por Ale. Eso es porque tú quieres, porque si tú la mandas regla... No. Yo siento que yo me voy a comprar un vehículo y me van a acabar el vehículo. Yo no sé por qué tengo esa percepción. Cuando tú compres tu vehículo, óralo. No, mi amor. Él no. Él lo va a llevar a la iglesia. Es verdad. Yo lo voy a llevar a la iglesia. Es verdad. Y la primera lavada del Calwai va a ser con agua bendita. El día va a ser una bendita lavada. Así es. O no, o tal vez, o tal vez... Bueno, vamos, vamos a poner menos agua porque le voy a acabar el agua a la iglesia. Vas a gastar todo el agua bendita. No, entonces voy a tratar de que me benditen un poco de agua. Y... Mira, sale mejor, aunque sean los cristales con agua bendita. Sale mejor si tú llevas una gente para que bendiga el baile. El vehículo, ¿verdad? El Calwai. No, pero en caso de... En caso... No, el Calwai. Es que yo tengo que ver con la bendición de los otros carros. En mi carro. Te van a lavar tu vehículo. Gente bendecida. Oye, ya sé la opción. Voy a bendecir un pote de agua. Le voy a decir que me lo bendijan. Y lo voy a echar en el limpia vidrio. Y cada vez que yo le eche el limpia vidrio ya es agua bendita. Y el tiraco en tu casa, ¿no? No, porque ya es diferente. Llegó el tiempo del chiste. Ajá, ajá, ajá. Chistecito. Ajá, ajá. Chistecito. Hoy ha sido un día muy divertido. Chulísimo. Lleno de emociones, de risas. Mi gente, todo es contenido. No crean que Jeremy odia a José, que José odia a César. ¿Y por qué? Somos amigos del alma. No queremos. ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! Pégate, papá, no date un trombo. ¡Miren! No, yo no quiero escuchar tu chiste, mi amor. Mira esto, besándose. ¡Miren así! ¡Vamos acá! ¡Ey! ¡Vamos así! ¡Ven de primicia César! ¡Vayan a YouTube César y otros se dan un beso! No, que no van a poner de título. ¡Oigan el chiste! No, no diga eso. Va un joven al doctor y le dice, ¡Doctor! Tiene que ser corto, que ya has hablado. ¡Doctor! ¿Puedo tomarme el medicamento con diarrea? Con prologia. ¡Escuchen! ¿Qué le dice? Dice el doctor, doctor, dice el tipo, ¡Doctor! ¿Puedo tomarme los medicamentos con diarrea? No importa. Dice el doctor, bueno, mejor con agua. ¡Ay, Dios mío!